Hoy en Easy te presentaremos las mejores promociones que Easy 4 Sur tiene para ti. Además continuaremos con la deliciosa receta de Imusa. ¡Suscríbete al canal! Hoy venimos a hacer unas recetas súper fáciles, súper deliciosas con todos nuestros productos de Imusa, así que bienvenidos. Muy bien, vamos a hacer entonces la ensalada. Vamos a hacer una ensalada de lechuga crespa morada y verde, ¿cierto? Y la vamos a acompañar con fresas, piña y mango tome. Me encanta esa mezcla, la gente piensa que ensaladas solamente son verduras y muchas veces la gente pelea con la ensalada y las verduras, pero tener una buena opción son las frutas, ¿cierto? Claro, podemos hacer muchísima variedad de recetas con las frutas, pero lo más importante es, vamos a cortar nuestras frutas con nuestros cuchillos Imusa. La hoja es la hoja, ¿cierto? O sea, que no vamos a correr riesgos en la cocina y vamos a hacer un corte que lo vamos a ver acá cortando una fresa muchísimo más rápido, se desliza súper fácil y la seguridad de que no nos vamos a cortar con nuestros cuchillos Woodcut de Imusa. Eso está espectacular, mire Esteban, porque yo le digo una cosa. Hay un cuchillo para cada cosa y ese es el de las frutas y de las verduras, ¿cierto? Sí. ¿Qué características tienen especiales para que puedan servir para cortar frutas y verduras? Por ejemplo, el tamaño, ¿cierto? El tamaño, mira que se nos va a dar muy acorde a nuestras frutas, entonces, por ejemplo, por acá tenemos el cuchillo que tiene Lorena, que es rebanador también para las carnes, que nos va a hacer un corte mucho más rápido, ¿cierto? Y más seguro. Entonces, ¿qué les enseñamos nosotros a nuestros clientes de Imusa? Aprender a utilizar bien nuestros utensilios en las recetas que debemos hacer. Así es, para evitar accidentes en la cocina. Y yo les digo una cosa, no hay nada mejor que tener un buen cuchillo y un cuchillo afilado, porque eso no se evita accidentes en la cocina. Antes la mamá a uno le decía, cuidado con ese cuchillo que es el que más corta. Y mentiras, esos cuchillos son los que evitan los accidentes en la cocina, porque cuando uno tiene un cuchillo con mal filo, hace más fuerza y ahí es donde se rebana el dedito también, ¿cierto? Sí, entonces la idea es tener en nuestra cocina mucha seguridad y los productos de Imusa, que es la experta en la cocina, nos van a brindar esa seguridad y esa agilidad, esa rapidez que necesitamos en nuestras cocinas para cocinar en casa como un chef, con nuestros productos Imusa. Así es, y no hay nada más rico que tener los cuchillos todos completicos o el set completo, porque es que obviamente eso le permite a uno hacer recetas diferentes y evitar los accidentes. Entonces, como decía, hay uno para la carne, hay uno para el pollo, hay uno para las frutas y las verduras, hay uno para el pan, hay otro... Cada uno tiene su función. Claro. Otra cosa muy importante, todas nuestras verduras, nuestros zumos, las almacenamos en nuestros recipientes llamados Keeper de Imusa, ¿cierto? Que son 100% herméticos, son súper fáciles de transportar y como podemos mirar acá, no se nos va a regar absolutamente nada, o sea que vamos a tener esa seguridad de que vamos a transportar nuestras cremas para nuestros trabajos, que son deliciosas. Y no lo hacemos porque tenemos como ese miedo a que se nos va a regar, acá nuestros recipientes Keeper nos van a brindar esa seguridad de que no los vamos a regar y son 100% herméticos. Mira, yo les tengo que confesar que yo tengo esos mismos recipientes y los amo y no los cambio por nada del mundo. Mejor dicho, ahí sí, como todas las mamás que cuando se pierde la coca es una tragedia, a mí no se me pueden perder esos recipientes, porque yo soy del cartel de la coca. ¿A quién no? No hay nada mejor que llevar la coca al trabajo porque obviamente eso te permite controlar las cosas que estás comiendo. Casi siempre cuando la gente empieza a ganar peso y lo recibo mucho en el consultorio, les pregunto, vení, ¿pero por qué has ganado 8 kilos en estos últimos 6 meses? Hay doctores que empecé a trabajar y ya no puedo ir a mi casa a almorzar, entonces me toca almorzar lo que hay en la cafetería, me toca almorzar lo que hay en el trabajo. Y eso definitivamente altera por completo el metabolismo, la forma que controlamos de alimentación y entonces pues empezamos a perder nuestra salud y a ganar peso. Este tipo de herramientas nos va a permitir que obviamente llevemos la comida que podemos preparar en casa al trabajo y sobre todo sin correr riesgos, porque usted imagina con la faldita nueva para junta directiva y uno con la falda chorreada de la sopa que se le derramó. Eso es lo importante, que nuestros recipientes Kipper nos van a brindar esa seguridad de que vamos a llevar todo tipo de recetas a nuestros trabajos sin correr ningún riesgo. Bueno Esean, usted me está hablando mucho y yo quiero ver la acción, yo quiero ver esta ensalada cómo va quedando. Por acá ya tenemos lo que son las fresas, nuestro mango Tommy y nuestra piña con nuestra ensalada por acá de lechuga, ya vamos a ir incorporando por acá nuestras fruticas y ya en un momentico vamos a pasar a hacer nuestro aderezo, que es súper delicioso, lo podemos hacer en casa, pero lo más importante que lo podemos hacer en productos y musa. Entonces en este momento vamos a utilizar y les presento nuestra súper licuadora llamada Infinite 4 Day Musa. Esa es una licuadora que nos va a brindar aparte de seguridad, porque es súper segura, nos va a brindar agilidad y nos va a brindar texturas en las recetas que queremos en casa. Eso me parece fundamental. A ver, levanta la mano el que tiene la licuadora, que solo tiene tres o cuatro velocidades y uno pasa por todas con diferentes recetas. Jugo, y la pasa por todas las velocidades y apaga. Sopa, crema para la ensalada y uno vuelve a hacer el mismo procedimiento, pero sin duda desde la técnica me imagino que se necesitan diferentes fuerzas, diferentes velocidades, diferentes intensidades. Entonces, uno no va a estudiar el manual de la licuadora, uno a duras penas ya lo bota cuando lo saca de la caja. Entonces uno necesita que sea práctico y sencillo para saber cuál botón utilizar para el jugo, cuál botón utilizar para la crema, cuál botón utilizar para la sopa y que sea fácil. Sí, sí, listo. Entonces, nuestra licuadora Infinite Force es una licuadora que es súper diferente a las demás. ¿Por qué? Porque ella no nos va a mostrar velocidades, sino que nos va a mostrar funciones. Como podemos ver acá, voy a hacer mi aderezo, entonces voy a buscar la opción salsa. Tenemos opción salsa, opción sopa, postres, también te va a licuar frutas duras como el coco y también te va a licuar el hielo. ¿Qué pasa con nuestra licuadora? Todas las texturas nos van a quedar. ¿Por qué? Vamos a buscar acá la opción salsa, vamos a ir agregando nuestros ingredientes, que por acá tenemos el cumis. Hablemos de todos los ingredientes que necesitamos entonces para esta preparación de la vinagreta. Eso es, pues, o chocur natural, ¿cierto? Sí. Vamos a agregar miel de abeja. También en nuestros salseros y musas, que son súper prácticos. Ay, son los más prácticos del mundo para todas las salsas, para la miel, para las vinagretas de la ensalada, me encantan también. Aparte de que son súper bonitos, también son súper seguros. Miremos que no vamos a correr ningún riesgo de que se nos va a regar absolutamente, ¿cierto? Y se preservan las cosas, por ejemplo, con las vinagretas de la ensalada. Yo acostumbro a hacer muchas porque no me gusta cocinar, pues, pasar todos los días cocinándonos. Yo cocino un día y que me dure para el resto de la semana ir calentando. Entonces, cuando haga la vinagreta de la ensalada, la meto en uno de estos recipientes y la puedo reutilizar el resto de la semana. Listo, vamos a agregar un poco de miel de abeja. Pero eso se ve más bueno. Mira, todo está almacenado en nuestros recipientes Kipper, que nos van a brindar esa seguridad. Y es totalmente hermético, ¿cierto? Entonces, repitamos, yogur natural, miel y en este caso, ¿qué especias vas a utilizar? Un poco de curry para darle como ese toquecito fuerte, ¿cierto? El curry es fuertecito. Hay diferentes tipos de curry, ¿cierto? Claro. Acá vamos a utilizar uno que es más natural, que no es tan fuerte, más suave, que nos va a quedar súper bien para nuestro aderezo. Entonces, lo más importante, vamos a buscar opción salsa en nuestra licuadora Infinifor, que es ya la que nos va a brindar la textura que realmente queremos en nuestros alimentos, ¿cierto? Entonces, vamos a asegurar bien por acá nuestra tapa. Buscamos opción salsa. Tenemos en opción salsa para dos procesos, ¿cierto? Yo como la quiero un poco más tensa, no tan suelta, lo voy a dar la opción uno, que es de nuestra salsa. Miremos totalmente cómo se nos van a incorporar los alimentos homogéneamente, gracias a nuestra licuadora Infinifor de Musa. Entonces, miremos ya en menos de 30, 40 segundos, ya nuestros alimentos están incorporados y listos para servir. Me encanta. ¿Cierto? Entonces, ya por acá tenemos nuestro aderezo listo, que ya previamente lo servimos por acá en nuestro súper salsero de Musa, que es súper práctico, súper bonito y súper seguro. También lo conseguimos acá en nuestras tiendas. Estoy aquí cuidando mi plato, aquí nadie me lo quita. Le damos un poco de nuestro aderezo, ya vamos a esperar que nuestra compañera se arrolle de carne, se ve delicioso. Entonces, nuestra licuadora nos va a brindar, es una mezcla entre fuerza, ¿cierto? y precisión. Entonces, también tiene un sistema de seguridad que nos va a brindar, miremos, la puedo alzar acá totalmente, nos va a brindar la seguridad de que toda la fuerza del motor va a ir hacia las cuchillas y nos va a hacer ese licuado perfecto que queremos en casa, ¿cierto? ¿Eso está perfecto? El vaso también. El vaso es vidrio refractario que nos va a permitir hacer estas preparaciones calientes, tanto frías como calientes. Ay, eso es súper importante porque para uno a veces una sopa, el calor a veces no, estos vasos de la licuadora se me han partido en las manos cuando estoy licuando la sopa caliente. Entonces, esto me garantiza que resiste tanto el frío como el calor. Te va a resistir choques térmicos, te va a resistir hasta 80 grados centígrados, entonces podemos hacer nuestras recetas de salsas, sopas, purés, postres, ¿cierto? Que son más que todo las preparaciones calientes. Ya en unos segundos vamos a preparar una deliciosa limonada de coco en nuestra licuadora Infinifor, buscando nuestra opción coco y hielo. ¿Listo? ¿Usted quiere saber que una licuadora es buena? ¿Licúe hielo o licúe coco? Vea, a uno no le falta. Lo más maluco de hacer natilla en diciembre es picar el coco. Y si eso usted me lo soluciona con la licuadora, vea, le prometo que le llevo, mejor dicho, su molde de natilla en diciembre. Listo, lo espero porque te lo garantizo que nos va a triturar el coco en menos de 30 a 40 segundos. Siempre, porque Inmusa es la experta en nuestra cocina colombiana, así que vamos a llevar nuestros productos Inmusa que son la mejor calidad con el mejor respaldo. ¡Señor!